Bueno, la próxima semana del 2 al 6 de octubre vamos a celebrar la semana de la ciencia, la cultura y la creatividad. Es un evento muy importante, es el evento académico por resaltar en nuestra institución. Queremos invitar a toda la comunidad a que haga parte. Hay tres actividades fundamentales de las cuales agradecemos a ustedes los medios su participación. La primera es el lunes 2, vamos a tener un desfile por las calles de la ciudad, encabezado por la mejor banda musico-marcial del departamento, la banda del Instituto Técnico Industrial y las muestras de las cinco especialidades que nosotros tenemos. El día martes tenemos ExpoCrea, el jueves tenemos en la noche un foro sobre la educación técnica, que esperamos la participación de los medios y la participación de varios sectores de la ciudad y el viernes tenemos ExpoTec al parque. Esa es la actividad más importante dentro de la semana, aunque todas son muy importantes, pero queremos que en el Parque San Francisco resaltar todo el trabajo académico y científico que están desarrollando nuestros profesores y estudiantes. Bueno, lo que buscamos es visibilizar los procesos académicos que muchas veces la gente no reconoce. Queremos que el Instituto Técnico Industrial, a través de sus 73 años de historia académica en el departamento, pues se visibilice, se reconozca el trabajo académico de los estudiantes y docentes e invitar a la administración municipal a realizar los aportes y el apoyo económico que requieren las especialidades para que los muchachos desarrollen el pensamiento científico. Gracias. 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 Gracias.